Quiero saber qué está pasando con Adolfo Chuma, qué es lo que opina sobre toda esta traición de su personaje a Francesca Maldini porque aparentemente qué va a pasar, no lo vamos a ver más en la serie, Francesca lo perdonará, quiero saber, vamos a ver qué opina Madame, no quiero hablar contigo Peter Peter ha traicionado a Madame y pagará las consecuencias, con mucho pesar, abandona la casa de Francesca Hasta siempre Madame Casualmente en este momento estamos en esas, no hay una pelea y en la pelea en medio está la presencia de cómo se llama, de Peter Adolfo Chuma se reincorporó a la serie tras superar algunos problemas de salud El querido actor celebra que el público acompaña a la serie una temporada más, celebra el éxito de este retorno Es sorprendente, ha sido sorpresivo para mí y la mayoría de mis compañeros porque fue una serie que fue un éxito de ocho años y que no nos reciban así no nos queda otra cosa que cumplir y que trabajar aunque sea hasta feriado Para usted cómo ha sido retomar nuevamente a Peter Claro, con más madurez, con más madurez, más acentuado El actor tiene una densidad, ¿no? Para actuar, el actor que no tiene densidad no es actor, ¿no? Y quizá más fuerte que la de la temporada pasada Seguimos, seguimos con Al fondo del sitio Realmente felicitaciones a todo el equipo de producción, a los actores porque es un éxito rotundo y día a día, noche a noche llega esta gran producción de América Televisión a sus casas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!